El profesor Ángel Brocha Ruedas evocó sus inicios en la radio y la importancia de preservar su legado. La radio es bonita, pero hay que quererla mucho, porque de dificultades en todos los aspectos, hoy en Cuba sobra cantidad, y si te vas a montar sobre esas dificultades, no hace ningún problema. Sencillamente hay que quererla incondicionalmente, sin esperar nada, cambios, sino dentro de las tantas cosas que Martí escribió, hay una que dice, más que la estimación de los demás, vale la estimación propia. Y yo creo que cuando uno se siente contento con uno, bueno, los demás realmente no importan mucho. El reconocimiento a los mejores trabajadores por el 101 aniversario de la radio cubana, ponderó a la realizadora de sonido ya jubilada, Odalista Aguada. Estos 101 años son buenos, pero mejores van a ser los que se van a cumplir el próximo 3 de febrero, que faltan cinco meses y medio, donde la radio en Ciudad de Ávila va a cumplir 100 años. Y tenemos que prepararnos para celebrarlo bien, para hacerlo bonito, y para que quede una celebración que no se nos olvide nunca, porque ese es un compromiso de los trabajadores de la radio que estamos aquí. El homenaje contó con la participación de los comediantes Manuel León y Roberto Castillo, quienes interpretaron a sus personajes de los abuelos en hilarantes situaciones. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.